Mueve la cabeza, danza tu duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con una mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Y sacude duro, lo que quite ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza y sacude duro Para lanzarte a ver los muros, no haré las dueñas de un lado Ni que el pan y el caperado, quiero que Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra ¡Oy, oy, oy!